Bienvenidos al Concierto Didático. Vamos a estar ofreciendo un breve recorrido por las flautas del mundo y su sonoridad, su construcción y este proyecto hace parte de nuestro viaje que vamos a hacer a Brasil ahora, presentando distintos instrumentos, así, a lo largo del camino y espero que disfruten, que puedan conocer un poco de sus amigos de la flauta del mundo y hacer un recorrido a distintos países, a sus orígenes. Muchas de estas flautas las construye Luis, las pueden encontrar en www.taichibambu.com o en diferentes redes sociales como www.taichibambu.com La flauta siempre fue un instrumento muy ancestral y desde sus orígenes, fue el ser humano que buscó la forma de expresarse a través de ella, porque se acerca mucho a la voz humana, entonces es una manera muy buena de conectarse con lo mismo, con la naturaleza, con la respiración, con el soplido, que es un aliento de vida mismo. Entonces vamos a empezar ahora, porque son muchas flotas, entonces vamos a empezar con Bansuri en la India, que es la cuna de la civilización de muchas culturas. Entonces vamos a empezar con Bansuri, tradicionalmente está hecho de bambú, un tipo de bambú con nudos largos, y la pared es muy fina, pero se encuentra de madera y otras especies de bambú también. Entonces voy a tocar un poco acá, tengo seis agujeros acá, que son de vegetación o de soplido, y tengo una barra que es de agujero de compensación para equalizar la afinación. Y este es un bambú con bambú de madera, con madera tonelada de incenso. Acá va un tapón también, entonces uno solo para acá, sería el precursor de la flota-travesa moderna, es muy sencillo tener seis agujeros, pero se toca todas las escalas, semitonos, y es muy bien este sonido. Y la forma de expresarse de Bansuri va de acuerdo a la cultura de la India mismo, los dialectos y la expresividad de cada local. Entonces voy a tocar un poquito, así van acompañado con un short box, que hacen como un abordon, un sonido pedal para Bansuri. Con un abordon. Un abordon. Un abordon. Un abordon. Un abordon. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, este es el Bansu, vamos pasar ahora a hacer un viaje a Japón y presentar el Shakurhati, que es una flota tradicional japonesa, que también tradicionalmente es de bambú, pero se encuentra en aluminio, en plástico, en madera, en el caso este es de madera, tiene un corte de aire, un filo parecido al de la quena, que vamos hablar más adelante, que es de los Andes, y tiene cinco agujeros. Pero también con un movimiento de mentón, medio orificio, se puede lograr todas las notas de escala. Es muy expresiva, muy profunda, y bien, su construcción es bastante complicada, pero en la parte de bambú principalmente, porque adentro lleva como un modelado, con laca, con una masija, que se llama jí. Y la escala tradicional es pentatónica, que es muy utilizada en el portfólio japonés, y también es una flota que es muy espiritual y tiene mucha conexión con el Zen, mucha relación con el Zen, porque los monjes practicaban el camino, la via de busca de iluminación a través de él, que se llama su Zen, la meditación soplada, algo así. Y se puede tocar tanto en la escala clásica o en el portfólio de los monjes, o en el portfólio de los monjes, o en el portfólio de los monjes Zen. Y se puede tocar tanto en la conversación, y se puede tocar tanto. Amén. 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 Não equivocamos aqui, não ensaiamos, então você Ent détestou assim. É praticar mais. É muito bom. Bem, a musicalidade é mais ou menos assim. É uma canção que eu canto em japonês. É uma tradução bem bonita para as 색ọl e os Flores de cerezo, flores de cerezo, brillando viva en el sol de marzo, estendéndose por montes y valles, floreciendo graciosa y apaciblemente como el velo de seda de un ancho. Flores de cerezo, flores de cerezo, como me gusta verlo. Flores de cerezo, y bueno, vuelve, continúa una poesía muy hermosa, dice a través del cielo de primavera, tanto como puedes ver. Es una niebla o nube. Trajante en el aire, ven ahora, vamos, vamos a ver por fin. Muy bien, una poesía de naturaleza. Bien, seguimos en Japón. Para cada instrumento, tanto Bansuri, Shakurati, hay muchas historias, muchos cuentos, mucho conocimiento alrededor de cada uno, muy profundo. Y eso daría para hacer un concepto solo de cada flota, pero vamos hacer como una síntesis para que podamos ver un poco de cada flota y que vayan conociendo, vayan adentrando en este universo. Y en Japón también hay Fue, que es Shinobue, que es Shinobue, que tocan una foto a través. Pero tiene otra musicalidad distinta de Bansuri. Y también hay otros, Ryotec, Mokan, Isshiniti, Shou, hay muchos otros tipos de instrumentos de sopa. Voy a tocar un poco esta canción, que es una canción que se llama Momisuri Uta, que habla de la cosecha de arroz, y cómo va limpiando, sacando la casca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí de Japón vamos a China, con la foto Xiao. También es una cultura muy viva, muy creadora de instrumentos, tanto instrumentos de vino, como corda, muchísimos instrumentos. Voy a mostrar apenas uno, que se llama Xiao, que sona muy bonito, tiene un sonido más agradable. Tiene un diseño parecido de cuna, pero para bien. Tiene un bambú, tiene siete agujeros arriba, uno abajo y algunos de afinación. Que sona muy bonito, que sona muy bonito, para adornar. Voy a tocar un poco acá. ¡Suscríbete al canal! 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 en otra zona, en Brasil se llama Cana do Reino, el nombre científico sería Arundodonax, que es una granina, una especie de granina, y tradicionalmente está aquí con esta cana que es originaria de las margen del río Nino. Está hecha con, acá un ney turco, un ney árabe, solamente con nueve entrenudos, se hace así hace miles de años tiene ese formato, y este es un ney persa que tiene siete entrenudos, que tiene menos un abierto, acá tiene seis arriba y uno atrás, y son de la familia de flotas oblicuas, como si fuera haciendo un silvido, y ahí es bastante difícil lograr el sonido, pero después que logra, es muy bonito. El ney turco lleva una boquilla, que se llama baspar, que es lo que difiere también del ney árabe, y también la lengua, la manera de tocar también es distinta del ney árabe. Hogasch Hogasch También es muy utilizado en las orquestras árabes, con derbache, con otros instrumentos y usan otro tipo de lenguaje distinto al ney turco, con más trinos y otra técnica. Y ahora está un ney persa que usa una técnica interdental también bastante complicada, que tiene un sonido más visceral. Y ahora está un ney persa. Todos estos tres tipos de ney, lo ideal es que se pongan en aceite puro, de oliva, de sesgo, para que suene con todo su potencial. La caña queda siempre hidratada. Y es muy interesante la música de Medio Oriente, turco, otomano, árabe. También hay la cuestión de los cuartos de tono en la música. Eso es muy interesante porque capta distintos sonidos que por ahí el oído occidental no está acostumbrado. Son notas entre dos y dos sostenidos. La reconoce y la alombra también. Y eso es muy interesante porque amplía las posibilidades de hacer música. Bueno, de Medio Oriente ahora vamos a Norte América, con la flota nativa americana. Que es del pueblo Xeroque, Lakota, de esa parte de Arizona, toda esa zona de Centro América, Norte América. Es una flota también que tiene muy verde, que tiene mucha legenda indígena a respecto de su origen. Y está ahí, hecha al principio, era hecha con rama de ahuecada, una rama de árvore. Y ahuecada, después atada, de vuelta, para hacer un agujero interior. Y hoy en día ya se hace de muchas formas, muchas técnicas, herramientas. Y tiene un sonido muy suave, muy dulce. Tanto que llamas flauta de amor, que es una flauta que remete a la naturaleza también, a los párrados. Vamos tocar un poquito. Porque ya estamos bien. O que sería un kachichí. También es castrate brazo. Hay que decir. ¡Gracias! 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 Muy bonita, se puede tocar con tambor chamánico. Y a idea de la foto también es trabajar con la respiración, y que sonido te lleve, como sea uno con sonido que vaya hacia adentro, y que desperta esa acertabilidad, esa conexión con la naturaleza, con la humanidad. Es algo muy bonito para uno se conectar, porque es muy sencillo también, uno puede estar acompañado de una flauta y estar haciendo música en la origen del río, en el monte. Entonces es un instrumento muy, muy buen compañero, ¿verdad? Un buen compañero. Ahora vamos bajando hacia los Andes, donde estamos ahora, compartiendo esto. y vamos a tocar un poco con Kenachio. Que es Kenachio, la familia de Kenachio, Kenachio, Kenijia, Mamakena, Hachakena, que son instrumentos muy esparcidos para acá en Los Andes, muy presentes en la cultura andina. Y obviamente hay muchos otros, Mocenio, Tarka, Rocicos, Pinquillos. Vamos mostrar un poco de Kenachio y Kenachio, que son muy populares, principalmente en la zona de Bolivia y Perú, a lograr de florecer, digamos, su esplendor. Vamos tocar un poco con Kenachio. Hachakum. Hachakum. Un Bien. Amén. 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 ¡Gracias! Y la propuesta también del concepto de idade que también lleva a ese conocimiento, a esa sabiduría de los pueblos originarios a respecto de la música, de los instrumentos, desde el artesanamiento, en bambú, en otras plantas, en madera, en el país del reino, como Castilla, y la sabiduría que hay en eso. Y como los niños pueden conocer sobre geografía, sobre matemática, respecto a la construcción, sobre la fisiología de la planta, como crece en la cana, y mucho, muchos conocimientos varios que están acá, en el hueco de este bambú, como tenemos una visión más amplia de la naturaleza, de uno mismo, y también la práctica de soplar en la flauta está desarrollando autoconocimiento con la respiración consciente, conciencia corporal, de saber cómo se mueve. Entonces, si uno por ahí no tiene la oportunidad de viajar mucho a otros lugares, puede conocer otras culturas, estando donde están, a través de sus instrumentos. Porque esta lenguaje, esta conexión con los sonidos de diferentes culturas, respeta también esto en nosotros, esta ancestralidad en nosotros. Y no sé si hay que compartir algo más, así que sumar un... que tienen acá las últimas para presentar, que son los... los pinquillos... Los pinquillos son las flautas dulces, tiene un canal de... ¿Cuál es su condición? Claro, hay de mucha cultura, la cultura certa, muchas culturas han generado este tipo de flauta. ¿Cuál es su condición? Claro, hay distintas escalas, por ejemplo, esta aquí es una flauta de origen certa, que se llama Whistler, Pin Whistler, y tiene seis agujeros, suena muy aguda, muy... Tocada en el folclore y viajar. Es muy agudita y toca con percusión, con otros instrumentos que acompañan como... como los bailes, el folclore de esta zona. Y hay esta acá, que también, esta fue una flauta pentatónica, una pentatónica, digamos, chino-tenetina. Y es muy utilizada en aprendizaje y en la flauta y en las escuelas de pedagogía Walder. Y es muy sencillo tener algunos pocos agujeros bien tiquititos, porque los niños empiezan con seis años, a inventar el camino de aprendizaje y en la flauta. Y está haciendo muy bonito. ¡Gracias! 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 entre las personas que están tocando. Y también con Pincujo se puede explorar distintas escalas. Como en una flota sencilla, como sopra, ya suena distinto de Akena, de Chacohate, que uno tiene que buscar el ángulo correcto. Hasta que suene, por ahí al principio posta un poco, pero después con paciencia y persistencia va logrando. Entonces, Pincujo fue una de las flotas que primero aprendí a tocar y construir, y para explorar distintas posiciones de agujero y lograr distintas escalas también. Están teniendo una escalada que se llama Miyako Bushi, una escalada japonesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!